Marimari Peñi, Marimari Kompuche, Peumangien Khmel Kaleimin. Nosotros estamos en este momento haciendo un trabajo de convocatoria para una asamblea, un trabún que se va a hacer en Pilcanicego este fin de semana, abarcando lo que es la Zonal Andina de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. En esa asamblea se convoca a todas las comunidades de la Zonal, se va a elegir un representante del Consejo de Participación Indígena, que es un espacio de participación que establece el Estado argentino con las comunidades indígenas, no es solamente para, en este caso es la región, pero tengamos en cuenta que son 34 pueblos originarios en la República Argentina y los CPI representan a esos pueblos originarios y en todas las provincias. En esta oportunidad la Zonal Andina va a elegir su representante este fin de semana y lo importante es rescalcar que este representante va a ser un nexo entre estas comunidades con el Estado argentino y va a tener un rol preponderante, importante, fundamental en lo que es la ejecución del programa de relevamiento territorial que lo establece la ley 2660. Bueno, aquí justamente en Río Negro se está pidiendo que se retome nuevamente, ¿está pensado comenzar o reiniciar el relevamiento territorial en diferentes comunidades de Río Negro? Y bueno, es necesario, ¿no?, que haya un integrante del CPI. Claro, claro, se elige justamente porque este representante va a tener mucha importancia en el proceso de relevamiento que se va a dar inicio nuevamente en una segunda etapa acá en la provincia porque restan relevar casi un porcentaje bastante importante de comunidades que quedaron, digamos, ahí pendientes. y este rol de este CPI es justamente para que participe en todo lo que sea la parte de difusión, la parte de sensibilización de la temática, dar a conocer los principios de la ley, pero básicamente el rol de la participación. Su función básicamente va a ser eso, que es hacer un nexo entre las comunidades y poder trabajar con ellas este tema del relevamiento. No es la única función que contempla el rol, pero en este momento, digamos, sería como el principal. Después tiene otros roles, otras funciones que tienen que ver más que nada con poder canalizar las demandas de las comunidades en proyectos de desarrollo, en generar condiciones para el fortalecimiento de las comunidades, y bueno, depende de lo que vaya surgiendo en cada zonal y en cada provincia, digamos. Bueno, ustedes están unos días antes, obviamente, de este parlamento donde se va a realizar la elección, pero ¿cuáles son los temas que están ahora abordando? ¿Qué es lo que están hablando en estos días previos? Nosotros comenzamos la actividad el domingo, estamos toda la semana visitando a todas las comunidades de esta zonal, tanto de la parte sur, digamos, la zona del Bolsón, la zona del norte, Pequilísimo del Limar, digamos, por nombrar un paraje más alejado. Pero básicamente dando a conocer la importancia del rol de este representante en el Consejo de Participación Indígena, y convocándolo a la asamblea. En la asamblea se presentan todas las comunidades y ahí eligen, de acuerdo a sus pautas culturales, al representante indígena. Bueno, la importancia en esta oportunidad es la convocatoria, ¿no?, que garantice la participación de las comunidades. Sí, sí, nosotros, el rol, nuestra tarea es convocar a las 52 comunidades de esta zonal para que estén notificadas fiacientemente y que la autoridad máxima de cada una de esas comunidades participe en este trabún que se va a hacer en Pilcanecheu. Bueno, claro, en forma simultánea también están haciendo las mismas convocatorias otros compañeros del INAI en la zona del Alto Valle para hacer exactamente lo mismo. El fin de semana el trabún se va a hacer en Catriel. La zona atlántica también están convocando para que la reunión se haga en Balcheta y, bueno, iría acá en esta oportunidad en Pilcanecheu. Bueno, la relevancia que tiene para el INAI y obviamente para las comunidades es importante, ¿no? Sí, bueno, esto se desprende de la ley que en este momento regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mejor dicho que lo crea y determina las funciones de este organismo, donde contempla una parte importante que es la participación indígena. Es el Instituto del INAI, es un órgano descentralizado con participación indígena. Y este es el consejo que tenemos que conformar, digamos, en este caso esta parte del territorio mapuche, pero en general todos los pueblos originarios tienen su representación. Bien, por último, Juan Carlos, recuérdenos entonces cuándo va a ser este parlamento de comunidades mapuches de la zona andina para este fin de semana. Bueno, está convocada para este fin de semana en Pilcanecheu, es en la residencia secundaria que está ahí en el pueblo y es a partir de las 10 de la mañana y es toda la jornada.